Este 2019 comienza con punto de partida internacional y te empezamos a mostrar el gran recorrido de lo que va a ser Brasil, el norte. Y hoy comienza así, mira. Lento y contento, cala al viento, lento y contento, cala al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente. Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorrear. De chinchorra a chinchorra paramo' a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. No llevo mal y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte poco a poquito porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da tu choc de coquito y como dice Ponsi, vamo' a darle despacito. Pa' que te suelte poco a poquito porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico. Y vamos pa' la playa pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabulla. Y vamos pa' la playa pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Hola chicos de canadés, ¿todo bien? Buenos días, mi nombre es Edivaldo. Yo estoy acá trabajando en la Posada Botiais. Y acá es un hermoso lugar en Puerto de Galinha, Brasil. El hotel es muy lindo para compartir las vacaciones. Muy lindo lugar, la plaza es muy bonita. Y agua de coco, caipirinha, acá tiene. Último lugar, linda plaza, linda bereta. Muy lindo lugar, hermoso lugar. Vienen todos acá, disfrutad. Brasil, Puerto de Galinha. ¡Wow! Digo que tenemos aquí el viento y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Siéntame un minutito andando. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Siéntame un minutito bailando. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma, cierra la pantalla. Abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas. Tú eres un cabullo. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma, cierra la pantalla. Abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas. Vivi, tú estás duro y me guste. ¿Qué es? Desde la isla del encanto. Far. Lanzay. Pedro Capón. Georgie Noriega. May, oh, ay, oh, ay. Recollo, señor. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. 57, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.